Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo Mira, antes de nada, esto no es un episodio O si, no, no, no es un episodio Pero vamos a hacer batallas aleatorias Y no vamos a mirar el personaje que nos toque Vamos a dar el triángulo, X y sin mirar Y... Vale, empezamos sin mirar, perfecto No se cual me ha tocado Vale, creo que es un Saiyan porque he oído a Saiyan o algo así Vamos a poner siempre en... Aquí porque me gusta Y antes de nada Vale, me ha tocado... Caba Caba, tío, caba Vale, creo que me puedo transformar Vale, y el recome Recome, recome, mira pelotudo Vale, esto no es un episodio En los antiguos episodios dije que los subiría en una hora Pero no pude, ¿vale? Porque... Tuve que hacer otras cosas y al final no pude subirlos Y no sé cuando los subiré Pero cuando suba esto los habré subido todos Seguramente que no Porque esto lo voy a subir seguramente ahora ¡Pum! Así que cuando lo veáis subido es porque lo habré subido ahora mismo Vale, este no se gira tan rápido ¿Ves? ¿Lo has hecho? ¡Álvaro, tienes clase! ¡Has aprendido! ¡Has aprendido! Yo, eso lo aprendí con Fu Porque Fu no se para de teletransportar Vaya Así que tiene vida, ¿eh? El recome, madre mía No, tío, eso revienta Te lo quería meter No penses mal ¡Sí! Y la fallo ¡Qué buena, Joel! Perfecto, recargamos Ki Quiero ver qué hace esto Mazo Artillería Gaelic Eso es de... Vegetta Sí Explosión de Ki Bueno, no me vale Pues también es de Kaba, ¿vale? Chicos Ahora lo digo todo Y de... De Raditz también A ver, Raditz es el hermano de quien? Uy, buenísima ¿Raditz es el hermano de quién? ¿De Goku o de Vegetta? Es que no me queda claro De Goku Ah, vale Parece tener pelo así, ¿no? Bueno, me cago en la leche Vamos a perder, tío, con Kaba Mira que soy bote con el Kaba No, no me lo creo Uy Dime que lo mato No, Joel no huye Uy, ¿cómo me ha dado? Oh, tío, qué bueno soy De verdad, ¿eh? Ah, no A la vida que me he quedado Tengo que quitar la resistencia Pero no me ha dado tiempo Y si aparezco justo, ¿eh? Por la cara Bueno, claro Porque meter el transportador No soy ningún Bueno, bueno Este combate era De resistencia, básicamente No había otra cosa Vale Otra vez Por favor Que no me toque uno malo ¿Te imaginas que me toca Mi personaje Limit Breaker Nivel 5? A ver 3, 2, 1 Es una chica Lo he oído Seguro Yo también Yo creo que también es una chica Es que mi oído Ha hecho Yaritón No, tío, la vi dentro Qué asco Qué asquerosidad, chaval Qué asco Qué mierda más grande No puedo cargar ni el K, creo No puedo cargar ni el K, bueno Te dejo cargar K primero Ah, es que se carga aquí Toma Es una rata Toma Yo rompiéndote la resistencia Tres veces No, tío Yo te la quería romper otra vez Vale Te dejo más vida que yo Te dejo cargar Tienes mucho más vida que yo Qué dices para nada Con vicia Lo bueno es que tú te puedes curar, creo ¿Cómo? Pues la zona de energía Así te curas Guau, tío Eres buenísimo, sabes Cambiar de posición Bueno, yo tengo más resistencia que tú No ahora mismo Igualmente, también creo Te cagaste Soy malísimo, eh Soy mera armadura Vale, no me puedes pegar Perfecto Oye, vete a la mierda Pero, tío ¿Cuánto tarda esto? Media hora Pero bueno Si te pegas Bueno Nada, que no Bueno Cuando quiero levantarse No soy muy para nada Puedes quitarle la resistencia Y no soy muy para nada Ya, en verdad En verdad, eh En verdad, verdad Buena tú la, Joel Métele, métele, métele No, Joel Métese la O sea Nada ¿Qué es esto? Mátalo, mátalo Pero me da caca del personaje Mira mis piernas Cómo se levantan para arriba Pero cómo puede tener Una Una humana Más vida que yo Ya, tío Es que Soy un novia de un saiyan Que me da poder Con sus Manos Es que Soy Cogeta absorbido Por Buis ¿Qué? ¿Qué he dicho? Chaval Sí Cogeta absorbido Por Buis Vale Cerramos los ojos Triángulo X Vale, es un chico Es un chico Creo que es el Bu Creo Por la voz Creo que es el Bu O No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me está tocado Dos furieses Y a mí El golden Y a él El 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 cien por cien No, en forma final Ah, vale, vale Bueno, cien por cien, ¿no? Forma final Ah, no No, no, no Con la misma Carga máxima Ah, vale, vale Guau, con el rayo De la muerte del emperador Te vas a cagar luego Pero si tengo Mucho menos vida que tú Ahora yo No, es que Yo creo que no tengo Dos barras No, tío Me quedé sin resistencia Ya tan pronto ¡Cómetelo! ¿Cómo? Si no me has dado la primera Si no me has dado la primera Bueno, esto es un combate Lo que se diría Rapidito Pero si la primera no me da No, no Sigue tirando rayos Claro que sigue No Sigue todo el rato Aunque no te esté dando a nadie A mí si mi no me da la primera Nunca me sigue Bueno, cerramos los ojos Tiramos al triángulo Uno bueno, por favor No me lo jodo Es otro freezer, seguro Es otro freezer Es otro freezer Chico pequeño 100% Cyberman Guau Eh La sangre del Cyberman Viene por las venas Que se me marcan Guau, que baliza Que te voy a dar Con el 100% Y es que tiene más venas Que mi abuela A ver, rompeme la resistencia Al menos Muy bien Que mierda Como pega esto No, a ver Quiero hacer una veleda Unos dios mordos Es que no tiene mucha vida No, no, no Metes y lo Bueno Te dejo hacerme algo Al menos Pero bueno Pero bueno Ese ataque Lo quiero yo Pero Ese ataque Lo quiero yo Madre mía Ese ataque Lo quiero yo Pero Pero que me has metido allí Digo Es imposible Autodestrucción Madre mía Pero eso que es Autodestrucción Pero entonces Pero entonces no te matas A ti también Sí Por eso he muerto Pero eso te mata Sí o sí Tengo la vida que tengas Tengo la vida que tengas Mueres Pues entonces El más chetado El juego Se sabe Más chicos Que me ha tocado Un hambriete En serio No lo había visto Mira quien me ha tocado A mí Carga de energía Apura Mira como corro Antes de pegarme Mira, mira, mira Como corro Mira No tienes Una puta verga Como corre ¿Qué haces? Esta androide Jode mucho Para hacer una cosa Ahora verás Si lo consigo hacer ¿Qué haces esto? Mira, te quiero hacer El mejor ataque, tío Gua, tío Es que eso me revienta, chaval Es que eso me revienta, chaval Es que eso me revienta Por eso jode Por el puñetazo Que te mete Este no tiene Este no tiene autodestrucción Cabrón, me lo quiere Volver a hacer La autodestrucción Esa de mierda ¿Qué tiene autodestrucción? Ya, tío, qué raro, eh El apure este no sirve para nada Esto es solo para que tienes que entrar en la nave de Freezer Ya Literalmente Vale, voy a hacer esto ¿Cómo que le sube la vida? Eso es injusto ¿Cómo? No, no puedo hacer nada Toma Mi androide tiene pantalones tejanos Para que te enteres Tío, es que si lo hago, tío O sea Imagínate Si te barras con el Cyberman No, pero yo no me lo creo que te mates Si o si No, es depende de la vida que tengas Quita más al otro Si tienes mucha vida, requintas Por eso te he quitado bastante Porque tenía casi tres barras Concha Bueno, le damos aleatorio A ver Es un chico Yo ni le he oído No sé ni si he hablado algo O es un vudo No me lo creo Mi personaje humano Qué suerte Mi personaje humano Este tiene la bola mortal vengadora, chavales Qué suerte Y con este tengo un combo que viola Viola humanos Mira que tengo yo Piquiniqui A ver, espera A ver, qué ¿Qué tengo? Pongo el pantalón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos ataques? ¿Qué son estos ataques? ¿Qué son estos ataques? No sé, pero son muy buenos Son sus sangrientas Es el anicombo de humano No sé ni cómo La verdad Ah, encima se cura Claro Es mi mejor almaceta Que me cura salud Vamos Estoy aburriándolo también Que lo sepa Sí No, no puedes contrarme De esto, tío ¿Qué haces? ¿Qué te fumas? A mí no me envenenes, eh ¿El puño este fantasma qué es? El puño fantasma creo que te mete una host Y te envía a tomar leche de cabra Te envía al mundo de los extraterrestres Lo estaba haciendo todo el rato Y no hacía nada Ah, pues no hace nada Jaja Es la pena Que no podemos poner el r1 No podemos poner el siguiente Venga, va Te imagina Es que te toca en plan Me toca en plan Bills Y le doy al r1 Y me pone el personalizado Ay, eco, chaval He escuchado Celula, creo Vale Por la voz Sé que es El trunks No La fusión de go Ahí está, gotengs Sabes Ay Qué bueno Si te rompo la resistencia ¿Por qué suena eso, tío? Espera Pero si es que no tiene nada, este Espérate que cargo Y te rompo el culo Hola Oye, en serio, tío ¿Cómo tú me has hecho? Vale ¿Te hagas más resistencia Cuando haces el límite? ¿No soy yo? Claro Joder, ahora que has aprendido Es más difícil hacerlo, eh ¿Qué es esto? Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo No, hay un mortillo No, pero déjame hacerte una cosa Por favor No, no, no No, no Salto una cosa No, no, no A mí no me vas a hacer eso Que eso lo conozco yo Bim, bim Qué rata Ah, qué guapo, ¿no? Sí, qué guapo Porque no me afecta el veneno Es lo guapo Eh, oye Que he hecho Venga la solada Y no puedo hacer nada Mira que te he dejado fácil, eh Porque aquí tienes media hora Para romperme la resistencia Y me la rompes justo cuando acaba, tío Qué ratón Me la podías romper en cualquier momento Y me la rompes cuando se acaba la minimación, eh Es que no he jugado en un cárcel de la primera forma, la verdad Oye, que no me puedo levantar No, hombre, que no puedo hacer nada No, ya me ha muerto ¿Por qué no me dejaba hacer nada? ¿Por qué me estaba aquí? Es verdad, tío Tarda media hora en levantarse Se levanta y se queda ahí ¿Te imaginas? Ah, célula absorbida de Goten Gohan Gogeta Bim ¿Qué coño dices? Tengo miedo Imagínate, célula absorbida de células Guau, chicos, como me toque mi Limit Breaker Que es nivel 5 y oro, eh Vale Es chico, es chico, es chico Es chico y creo que es Boyac Por la bura, cara, eh Es muy fusionado ¡Super Buu! ¡Super Buu! Se me da fatal Ya podía ser Super Buu absorbido O sea Son Buu absorbido Ya podía ser Vale, cargamos Que los dos tenemos No, yo no tengo que cargar Para nada Ah, claro No tienes Bueno, en verdad Estás cargando ahora Que se choca, que se choca, que se choca Me falla y no puedo romperla Y me da rabia Por eso no lo hago Vale, si empiezas a spamear eso Yo hago esto ¿Por qué no te afecta? Te vas a hacer eso Uy No mal Vale, vale Ya empezamos Vale Vale Ah 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 como me encanta super bowl no puedo hacer nada con 3 ataques es que super bowl es la hostia el mejor personaje de la historia se han declarado por los cuatro estados madre mía la que nos estamos pegando aquí de hostias vale por favor que me toque un save a man no me lo creo he chico si o si espero que sea bueno por favor por favor tiene una voz muy grave el mío también mister satán tío que asco es una basura pero si el tuyo me titres hostias y me mata a mí que soy el rey del universo mira cómo corre el tuyo y mira como con el mío el mío corre así no puedes pagar títulos a ver yo tengo una burla es que soy mister satán chaval ojo que te burlo a la bola no puedo no tengo aquí no 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 te acerques vale así se rompe a ver si puedo romperla también así vale así no así sí otra vez no yo quiero saber si se rompe así pues nada ya me ha venido a por mí que dices del super baby también la tiene el super baby esta ya hay muchos que es eso ahora nada como pero por qué lo es por otro lado oye es una mierda que solo tenga y solo gaste tres de resistencia esto cuánto quita el mío es la hostia es que no te quito vida pero por qué lo tienes el reto al otro lado no sé oye que no me deja hacer ni un ataque maldito mister satán y a mí no me deja tirar nada tampoco y tira esa mierda no es que no puedo hacer nada es que no te quito vida pero da igual no me dejas hacer nada uy vale eso también quita resistencia ves ahora tú no me dejas hacer nada ahora no te digo sí ahora yo no puedo hacer nada soy calvo tío pero qué basura de personajes este que no quita vida no es que siempre está haciendo dejes de agacharse tío que parece una seta tío es que solo puedo hacer esto no tengo otra cosa es lo único que puede hacer el mister satán qué quieres si es una basura otra basura el mister satán solo te puedo hacer esto es que lo único que te puedo hacer es lo único que puedo hacer para ganarte y tampoco creo que pueda es que es una mierda el mister satán te podría haber ganado vale soy buenísimo eres malísimo casi gano tío si te llevo a meter la patada dinámica mantenida te te reventaba o sea lo único bueno que tienes la patada dinámica pero es muy difícil de dar porque si no la dejas si la dejas mantenida dos segundos viola vale por favor dime que me ha tocado algo bueno vale es un chico y es súper sabia el mío chico y lo ha dicho no me lo creo no viejita sube si hay en blue vale no está mal no está mal no está mal está muy bien oye celula no sé de qué raza es raza tonto no es raza retraso si te rompes la resistencia tengo un ataque que te puede quitar dos barras fácilmente ¿en cuánto que tienes tú? ¿estás a tope? bueno sí, sí estoy comiendo vaya me ha pillado ¿me has quitado toda la vida? oye no 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 choque de Kamehameha aquí me ha ido choque de Kamehameha oye qué falso tío bueno bueno te he violado no 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 si Kamehameha porque porque el que no porque el mío oye estuviera guapo que hubieran hecho una explosión gigante no pero es porque el mío era un super cañón galic creo algo así un haz de cañón galic no me tengo los cojones era un cañón galic y ¿sabes? cuando colisión pues no era un Kamehameha es chico es chico es chico la voz es de chico chico de freezer no me lo creo no me lo creo y me toca el perfecto el perfecto los combos se me dan bien pero las habilidades no no podía hacer nada vale déjame cargar que tengo carga al máximo y tardo un año y tengo carga de energía oh cañón de hace especial eso me importa a ver Kamehameha ¿qué hace esto? quiero saberlo ¿qué hace esto? quiero saberlo hazlo hazlo no hazlo tú a ver vale es una masura ah vale el combo ese transformate en subverse en dios del futuro vale una forma 3, 2, 1 no no tío eso no está justo no tío ahora te tengo que meter yo uno no es justo tío no es justo eres una rata eso que yo disparo eh ¿por qué no me sigue pegando? que no no puedo hacer nada ningún ataque no pudo no pudo no puedo hacer ningún ataque yo tampoco me meto ahora no te digo si claro pero no es justo porque tú has empezado tirándome 3 ataques y yo no te he podido ni meter ninguno y eso es muy injusto nada tío voy a ir a por ti sin dejarte cargar eres una puta rata este combate se me va a quedar grabado en todos yo no he cargado aquí tú sí es que no dice yo no he cargado aquí tengo carga de energía no cargo nada sí bueno pero me has tirado 3 ataques definitivos eh para eso hace falta cargar he tirado 2 claro y el delfina vale creo vale chicos chicos tiene voz de robot es chico chico son guan del futuro creo que tengo el super saiyan del futuro obviamente no es un beso del futuro no no lo tienen porque es del futuro esto no te descarga mira esta carga mira esta carga mira la mía mira la mía aquí no me gasta nada ni resistencia ni nada mira esta mira esta es que puedo huir de ti así no gasto nada eh que es esto por si de héroes guau tío que bueno eso es de hackers yo tengo que me he dejado una mano super saiyan del futuro autodestrucción toma como que he superado tu destrucción ojalá yo no controlo el son guan este pero una vez que te quiero coger maldito jacob oye tío deja de esquivar toma tundo pero como me das que llevo hacks en la sangre tengo que hacer la pose de héroe si no no puedo salir de aquí venga no tío que ha estado el ki ya no puedo hacer el super saiyan del futuro necesito un poco más de ki para hacer el super saiyan del futuro perfecto toma ah que no te ha roto la resistencia no estoy a punto oye que rata si me sale que te doy nada tío esto es humillante que me gane y encima con el jaco gracias ya me voy curando eh vale pero si te doy yo esta visto por las cámaras pues igual que me pasa a mi a ver ves ahí te doy yo esta visto por las cámaras no no esta visto nada tío esto es muy injusto este juego vaya 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 a un toque estaba reventadísimo si hay un bot de la autoridad y de la urgencia pero si solo tiene 4 ataques soy hacker tiene uno que es la pose otro que es un rayo otro que son los rayos estos y otro bueno con los rayos más reventados al final nada me han acabado bastante vale cerrado los ojos ya triángulo tiene todos son chicos los míos tiene voz de chico también tarles número 3 veces el célula qué te pasa con el celu ya tío esto es una especial así que va a durar una hora así que mirar lo que queráis porque me da igual lo que queráis ver no tengo fruto del árbol pero no tengo carga pero claro aquí no vale carga no tú tú yo no tengo no tengo fruta del árbol es como una maldad si consigo que me la pongo es una maldad creo espera que me había ya puedo hostia me he puesto mamadismo vale no me ha quedado ni uno de vida porque le he esquivado ya pero me he puesto a hacer el golpe rompedor y luego me he puesto a esquivar qué es eso por la fruta del árbol me he puesto más fuerte y ahora quito mucha más vida me la he quitado bueno me ha dado pero me da igual porque ahora te voy a meter yo una pero por qué no me ha dejado por qué no me ha dejado si no me ha quitado bueno tío nada los hacks quítateles por favor pero si estoy huyendo que me dé tengo miedo si si tíralo otra vez porfa quiero darte bien bueno está bien casi me quitas un poco bueno me voy a tomar la fruta del árbol ya casi te mato eh con los que me lo he dejado ya bueno porque me he tomado la fruta del árbol si llego a esquivar eso no me quita bastante vida si llego a esquivar esos dos kamehamehas me quedaba con una barra y te podía matar pero me he querido tomar el fruto del árbol pero en verdad no sé que te aumenta en verdad o sea que te quita un montón más me lo he inventado un poco bastante pero lo tengo que mirar porque está guapo la verdad que te aumenten los músculos vale otro chico es que tío todos tienen voz de chico voy a poner este mapa para que paren de poner chicos no se enra que puta mierda esto es una basura por favor dime que al menos tiene que congelar dime que al menos tiene que congelar no es el otro eso es verdad este de fuego es que si queréis un dragón carapepe ya no tenemos nada ninguno de los dos podemos cargar pues venga vamos con el lío matame ya pero bueno cuánta vida tengo un poco más que tú la verdad tengo como mi personaje básicamente pero por qué atacas antes que yo venga te tengo yo me habría teletransportado pero bueno qué es esto de super golpe eléctrico ah vale sí yo también lo quiero probar no sé uh este me gusta ah es esto que tú hiciste y eso revienta gracias no está mal eso sí para mí no me gusta porque quita muy poco pero es lo que puedo spamearte todo el rato es lo único bueno pues ya estaría pero en verdad si me llegas a atacar de o sea en plan porque yo te los paro pero si no me podías haber reventado porque ese ataque si me llegas de lleno me quitaba toda la vida que me ha dado la mitad y me ha quitado una barra y tengo dos pues imagínate tenías tres y pico no porque las tres no tenía dos y pico y el pico me la habías quitado a puñetazos y con la esfera esa rara vale cerro los ojos vale otro chico que pisa hostia voy a empezar a poner no me lo creo no me lo creo es la película la película es la película ah no que lucha gogeta creo que era gogeta la peli también lucha este primero este pero es con el otro es con el 100% de poder los dos cargamos aquí no ese ah vale perdón lo siento es este verdad no este 100% de poder pero porque tiene carga de energía ah si es verdad no es no es tiene carga de energía es casi porque tienes tres barras y media y porque tengo ah esta vida la tiene el bills que he hecho por eso y este este no es el bills que has hecho ah vale porque es el broly que yo he hecho que le he puesto tres barras también ah me duele rata que bueno me ha tocado el broly que he hecho y tiene y tiene mis habilidades y tiene mis habilidades las que le he puesto y claro por eso tiene tres barras y media y ya volve oye pues esta muy guapo eh que la ponga con tres barras y media porque ahora no me vas a matar ni con muchos golpes que me de como oye que te quiero pegar un golpe vale ah vale que es para coger esto ay yo te quería coger tío digo coger y me coges tú ah vale que tengo más barras mira a mi que no tengo cuatro tengo más no que es la tres esa ahora lo que te queda de la es la lo que te queda es un poco de la cuatro pues pégame pégame ah esta es la tercera o sea tenía si tenía cuatro barras no tenía tres y media eso que era imposible que te ganara madre mía la vida que le he puesto a mi broly a este lo único que había cambiado era la vida las habilidades pues vas y te lo personalizas en lo de las misiones como y ahí le puedes comprar por diez medallas te ve un de estos que le quite un montón de ki y un montón de resistencia y que le ponga un montón de vida y se sale del límite de la vida porque en verdad lo máximo que puedes tener de vida en un personaje bueno yo creo que son como mucho dos barras y media pero te puedes salir del límite creo bueno joder otro chico seguro es que porque siempre chicos ahora es cuando me ha tocado otro broly ¿sabes? uy pico tío que te toco vegeto y cogeta qué suerte qué suerte tío ojalá me hubiera tocado broly 100% de poder chaval sería exactamente como la película vale tengo carga de energía vale pues déjame cargar porque su almaceta es que se carga a tope y nada más empezar ¿qué es este big bang que me ha dejado por fin? si lo dejas mantenido no se fija el objetivo pero si me da me quita mucha vida por ejemplo ¿cuánto es mucha? toda la barra que tengo y una más bueno me he flipado me quita toda la barra que tengo pero no completa lo que tengo básicamente pero no se fija el objetivo entonces puedo escapar y no me marca el otro es big bang kamehameha ese si lo dejas mantenido se teletransporta detrás mío y me lo tira también se puede esquivar si te pego antes de que me lo tires cuando te teletransportas pero te lo puedo romper antes de que lo hagas entero claro ¿y super danza loca? eso lo tengo yo en mi personaje pégamela me pegas cuatro un montón de golpes vale lo de echarme para abajo no lo haces si no estás transformado en este caso como tú eres Super Saiyan Blue sí que lo tienes pero en un personaje si no estás transformado por ejemplo Saiyan pues no te deja hacerlo te quería coger tío no lo tienes que dejar mantenido lo tienes que dejar mantenido si no no funciona mira te dejo hacerlo pero voy a esquivarlo eh bueno más o menos lo he esquivado más o menos ¿y tú te cayó a un golpe? pero es lo mismo ¿no? no casi creo vale Super Limite salud de resistencia no entiendo por qué pero bueno vale joder que suerte ¿qué le va a hacer? 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 ¿cómo? ¿cómo? ¿no me lo puedo hacer? la Super Ghost ¡ah, no! ¡hasta la Sim光ga! ven, güey Pues bueno Soy bot El piccolo, tío, es una basura más grande Es que me daría una rabia Que me tocará otra vez Es la basura más grande que he jugado todavía Quiero un Simon Man, por favor Creo que chica No, es fútbol, creo Es fútbol, la voz Siempre se ríe así Estarles, que asco otra vez Voy a perder Voy a perder No, voy a perder yo con las cosas Que tienes Pero si eso no hace nada, si tú tienes El maldito freezer Déjame recargar una barra de aquí al menos Pues que me tiras una cosa y me viergas Ah, vale, que si te tiro esto Y te explota la cara, hostia No sé, yo estoy tirando a volea aquí Oye, me va a subir uno de aquí al menos Ahí está Ante tus ojos Aquí, con uno de aquí ya te puede Sí, es que va Es con uno de aquí Que yo me teletransporto y te meto tres hostias Así, 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 sí, sí Lo podría haber hecho una vez más Vale, spameando esto te gano No, 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 no No, 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 no Si se había fijado delante Esto lo que tienes que hacer Cuando te tiran Lo del rayo ese de la muerte Pues tengo que hacer Todo el rato así para los lados Pero si me haces eso Yo te puedo hacer esto Te persigue Un aro que te persigue Bueno, métemelo Si es la única cosa que me vas a hacer Bueno, siguiente Por favor, ¿me puede tocar alguien Nos puede tocar alguien que no hemos usado? Mira, si va Esta vez vamos a mirar Y si vamos a oír Si oímos No vamos a mirar Si oímos otra vez Una voz de un chico Abrimos los ojos Y le damos aleatorio Hasta que nos toque una chica Porque no es justo, hombre Que pesas con los chicos Con racistas No tengo chicas ¿No tienes chicas? Y la Towa Towa 17 y 18 Ya está, tiene chicas Y la Towa Y la 17 ya no se me ha tocado Vale, a ver, dos ojos me ha tocado ahí ancha Hasta que me toque una chica Oye, me cago en la leche Que poco quieren a las mujeres ¿Qué es la? No, yo tengo que ir ¿Qué es la? Android 16 No, es un chico Mierda Bueno Pues nada Me he puesto el Android 16 sin querer Es que he leído Android 16 y creía que era un chico O sea, una chica Pero es el 17 y el 18 Bueno No, es Kale Ah, no No sé Ah, sí Es Kaulifla las dos No, porque Yo te quiero que tienen los dos pendientes Es verdad No, sí, sí Kale es la hermana grande Y Kaulifla es la otra Y juntas se hacen De Kale y de Eflat Me están haciendo No, estoy sin cuidado No tengo miedo Ten miedo Ten miedo Soy un androide Ah, que se saca el brazo Que se saca el brazo ¿Por qué no te hago daño? Bueno, ahora le voy a parar No más por eso ¿Por qué no puedo hacerme un ataque? ¿Por qué soy hacker? Ah, eso es buenísimo Déjalo mantenido Esto no, lo otro Esto, déjalo mantenido O sea, dale todo el rato veces Dale al botón todo el rato No, pero así Te vas gastando el kit Pero reviento un montón Eso lo quiero yo Para mi personaje ¿Cómo se llama? Bola Blaster, ¿verdad? Bien, buen abrazo Que pesado, para Joder, tío No me dejan ni hacer un ataque ¿En serio? Ah, que tiene encima la duda O menos, si te parece Tío, nunca le doy a nadie Con ninguna habilidad ¿Tú también te curas? Es que asco Tengo que hacer Que no te cures Bueno, así vamos mal Para curarnos Joder Joder Dale Casi Casi Es que lo único que puedo hacer Para defenderme Dale Dale Le he dado No he seguido las reglas Porque me he puesto una chica Un chico, eh Vale, ahora nos vamos a elegir El personaje Y lo vamos a decir Vale Nos lo vamos a escoger Nosotros Porque Es que Es que No vamos a poner Personajes Que para nosotros Pequeños ¿Vale? Tontos Así para divertirnos un poco A ver Me voy a poner A pan A pan A pan A pan, Sara Dejarte tocar Y hacer autodestrucción Sí, bueno Pues no te voy a dejar Hacer la autodestrucción Porque esta tiene un ataque Que impide que te haga Ningún ataque O sea, tengo una cosa Que no me puedes tocar De ninguna manera ¿Por? ¿Por qué crees que no estoy nervioso? Porque me explotes la cara Ah, vale Que necesito Aquí Madre mía, ¿no? Ya Aquí mismo Se ve mal ¿Cómo? Eh, le han dado al aire Le han dado al aire Le han dado al aire Me cago Le han dado al aire Me cago Pero no te teletransportas A un metro de mí Que no, que no Dios, qué miedo Pero me sale Que me están dando A la otra A punto de mí Autodestrucción, eh Que hago Autodestrucción No me ha dado miedo ¿Qué es eso? Y la rafaga de once ¿Ya dónde está, tío? ¿Qué era eso? ¿Cómo has hecho? Ah, una cosa que te he dicho Antes que te iba a romper la cara Esto también Si te da eso Llora Eso es imposible Si tú has acabado antes No Que me están tirando Me estás tirando Tú haces eso Y me pego Pues si te ha roto la resistencia Tú la has visto No No Cuando me quedo A un toque Deja pasar a la autodestrucción Ahora sí te me voy ¿Vale? No Aunque soy que mi manga, ¿no? Si con la gente te da Vale, creo que con esto Te he dejado un toque Yo te mato Vale, no te mato A ver, déjame de hacerla No, que ahora Ahora estás bastante vida tú a mí Te vas Ah, bueno Es que Es que te lo he dicho Que me vas a matar Te quería dejar un toque Es que te he dicho Que me vas a matar Con cualquier atracción Nah, pero con cada mi hija Mi hija te he dejado a cero De 3,0 Vale Me tengo que escoger Personaje otra vez ¿A quién te vas a poner tú? Ahora lo dices tú Una vez cada uno ¿A Saiba Man? Vale, pues yo me voy a poner A Krilin Venga, va Krilin también me lo voy a personalizar Dentro de poco ¿Para qué? Para que haga Para que tenga Lo pondré Para que tenga Tres barras y media Le pondré La visualización divina Del ultra instinto Y que tenga El puño subvocante Con esa calva Acá así con la calva Pumba Ya, vale También estaría bien Vale, eso lo pongo Pues creo que no se lo puedo poner Vale, ¿Dónde está Krilin Calvito mío? ¿Y Krilin? Falta Una hora y media Bueno, me pongo a A Kava Eh, sabes que estás haciendo Un vídeo de una hora, ¿no? Sí Bueno, eh Esta y será la última batalla Y os enseñaré mi builds Eh, que es Un Bueno, repito Antes de nada Es un vídeo de una hora Hasta aquí no llegaréis seguramente Porque os la sudo un poco Eh, podéis ver un poco Si queréis Yo esto lo grabo simplemente Para subirlo y disfrutar Yo luego Viendo lo malo que soy Y lo bueno que soy Así que Me dice cómo se da la vuelta Con eso puedo esquivar cualquiera tuya Porque si Tú te tiras para abajo Para cogerme Y yo me tiro para arriba Y tú no me puedes dar Entonces Me gusta el La retirada con Cuando te quedes sin resistencia Vas a sufrir Sabes que tengo Casi todas las No te voy a dejar Vale, tengo tres barras Te dejo Pero Primero déjame romperte la resistencia Porque así Te dejo un toque Me has matado Vale, no te ha quitado Perfecto Así Vale, perfecto Así 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 Házmela No puedo hacer ataque No puedo hacer ataque A uno de vida Me has dejado un mini toque Me has quitado Dos barras Y un cuarto ¿Quién decía? Que la bola vengadora Era el que te acababa La bola vengadora Quita tres barras Y cuatro Y cuarto Quita más Te quita toda La auto destrucción Te deja una vida La vida que tenga Vale Os voy a enseñar una cosa Antes del build Os voy a enseñar una cosa Pero ¿Cuánto quita más? ¿Cuándo quita más? Vale, sí que la tengo ¿Cuándo quita más? Tú tienes menos vida ¿Cuándo tienes más? No Quita lo mismo Te tienes que dejar Un toque Ah, si no No la puedes utilizar No Cuando Siempre A ti te va a dejar un toque O sea A ti siempre te deja utilizarla Claro Ahora no Tengo que tener todo aquí Me refiero Que con qui Puedes utilizar La tigra de la partida Y te mata así Vale Os voy a enseñar una cosa Ah, pero ¿Por qué te pones este? Que solo tiene un poco De una barra y una barra Es que Tiene dos barras Y un poco de... Ah, vale Os voy a enseñar esta habilidad Explosión final Es la hostia Esto va de resistencia, eh Nosotros No te resistes Para enseñar la habilidad Luego la ponemos Con otro personaje Que quite más Vale, mira Explosión final La tiramos Lo dejamos mantenido Porque si no se quita Y Mirad Mirad como quita Y va bajando la resistencia Ahora vamos a hacer un combate Saibaman Contra Bills Verdaderos dios de la destrucción Que le he creado yo No le he podido cambiar el nombre ¿Cómo le he creado? Pues Cambiándole Con mi destep Varias cosas Le he puesto Un alma De la Wiss Y le he puesto Unos atributos De De vida a tope Básicamente como el Bueno Tres barras y media Más o menos Bueno A lo que vamos Luego probaremos La explosión final Con otro Que tenga mucha más vida No sé cuál Pero Hay que probarlo Ahora veréis Lo que quita es Es que es una burrada Lo que quita Vale ¿Cuál me iba a poner? A Bills Mira aquí tenemos A Bills Dios Verdaderos dios De la destrucción Si 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 es una mierda Solo le cambia el trajo A mi me gusta Vale Es lo importante Vale Vamos a ponerlo Aquí En el Torneo de poder Porque si Porque me gusta Nadie va a llegar a esta parte del video Porque Porque no os gusta nada Saibaman Oigresol Yo el dry heart Verdadero dios de la destrucción Yo no llamo Bills Porque yo para mi Me he creado una historia Para mi Porque soy retrasado Y para mi es como Si fuera una historia mía Que es como El hermano El gemelo Y bueno Le he puesto la carga máxima Le he puesto El disparo de energía Que va bien para los combos El que le rompe la Furia Desde la destrucción Que le rompe la resistencia Violencia Desde la destrucción Esfera de destrucción Y super explosión De ki La super explosión De ki va bien Para cuando Se te transportan Detrás tuyo Le metes La super De esto Y Pero mirad mi vida Chicos Mirad mi vida Es lo importante Vale Hazmela Si me haces la autodestrucción Me matas No No Tírala Tírala Vale A ver cuánto quita Dime la vida que tiene Bueno Vale Creo que me han quitado Tres barras No, no, no Me han quitado Dos barras y media Si, quitan Más o menos Dos barras y media A lo mejor Es porque me han quitado Mucho de vida Ya Vale Vamos a probarlo Ponte a Broly 100% de poder Vamos a probar La habilidad A ver cuánto quita Yo En esto Sé que Mucha gente No tiene subido La resistencia Pero Os la podéis subir Porque Inisto Si no te rompe la resistencia Al principio No te la pueden romper Y está Muy Muy Roto Ahora veréis Bueno La habilidad que quita Básicamente Yo no tengo mucha resistencia Comparado con mucha gente Que si ahí sube La resistencia A tope Que tiene ahí Siete Nueve Barras No sé cuánto tendré Pero imagínate Diez barras Esto nunca se acaba Hasta que lo matas Por ejemplo Mira aquí tiene Bueno Tiene un poquito Tiene dos barras y media Bueno Dos barras y casi Y medio Tengo bastante Vale Vale Tienes Que te suba Tu Tira R3 ya Para A ver si te cura un poco Que creo que era de curar Vale Perfecto Para que se cure un poco Mientras También Mirar Curando lo que quita Curando Y sin curar Imaginaos Y esto sería lo que quita Aquí da tres barras Aproximadamente Con mi resistencia Que creo que son Ocho O siete No lo sé No lo he mirado O seis No lo sé Pero Está Rotísimo Y bueno Aquí os dejo con el vídeo Si queréis más Darle Un like Que quiero llegar A cero likes Y bueno Adiós Adiós